Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curl Podcast. Mi nombre es Bimayri Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo cambiar el patrón de rizo. Antes de empezar a hablar del tema de hoy, quiero invitarte a que te suscribas aquí al canal en YouTube. Si no estás suscrito, que le deje a la campanita para que YouTube te envíe las notificaciones cada vez que subimos videos, cada vez que subimos contenido. Todos los lunes tenemos un episodio para ti. Igualmente, si nos estás escuchando o viendo a través de Spotify, que también puedes suscribirte a ese canal para que la aplicación te envíe las notificaciones cada vez que subimos videos. Así puedes estar conectado y enterarte de todo lo que estamos haciendo, de todo el buen contenido, entrevista y todo, todo lo que vamos, digo, hay cosas que vamos a estar haciendo pronto. Y esas cosas nuevas también queremos que te enteres, así que debes suscribirte. Ahora, en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo cambiar el patrón de rizo. Y quizás hay personas que de momento digan como que, ¿qué? ¿Eso se puede? Pues mira, sí, se puede, pero quizás de lo que te vengo a hablar, quizás no es exactamente lo que tú estás esperando escuchar. Este episodio surge a raíz de una pregunta que me hicieron a través de las redes. Entonces, literalmente la pregunta fue así, ¿cómo yo puedo cambiar el patrón de rizo o cómo yo puedo cambiar el rizo? Y es una pregunta válida, aunque por lo regular no es algo recomendable, pero yo les explico el por qué. Hay personas que, por la razón que sea que no se va a juzgar ni nada de eso, porque eso no es lo que viene el tema, quisieran tener el cabello de un patrón de rizo diferente. Cuando yo digo patrón de rizo, me refiero a la forma en que se riza el cabello, ya sea que se riza en bucle, que se riza bien chiquitito, bucles más chiquititos, o quizás en zeta, o quizás ondulado, no sé. Estamos hablando del patrón del rizo, cómo se riza. Hay personas que tal vez estarían más interesadas en llevar el cabello menos rizado o llevar el cabello más rizado. Y pues preguntan, tienen una verdadera inquietud de saber si eso es posible y cómo es posible. Y la realidad es que sí es posible, lo que pasa es que no es posible de manera natural. Una vez tú tienes el patrón de rizo que tú tienes, pues ese es el tuyo natural, que podría cambiar, pero ya podría cambiar de manera natural, pero tiene que ver con procesos hormonales, con posparto, con la vida, o sea, el envejecimiento y demás. Esas cosas pueden cambiar el patrón de rizo natural, pero siempre está como cerquita de lo que es normalmente. Hay veces que hay cambios bien fuertes, hay personas que han perdido por completo el rizo, o que se les ha suavizado un poco, pues eso podría volver a rizarse más o no. Pero es que eso es bien hiperdecible porque eso es hormonal, o es del cuerpo, o es envejecimiento, o es el crecimiento normal de los niños, etc. Ese no es el tema. El tema es de que de manera natural, de que yo lo vaya a provocar, no se puede cambiar el patrón de rizo. O sea, no hay un producto que tú puedas comprar que cuando tú lo pongas y definas tus rizos con eso, te va a quedar mucho más suelto o más encogido. El producto lo que va a hacer es moldear el rizo que tú tengas. Si tú tienes el cabello afro, pues va a moldear el tipo de rizo que tienes, igualmente si fuera ondulado, rizo o la textura que sea. Ahora, hay formas de, naturalmente, en lo que es estilizado, de tú promover el encogimiento o reducir un poco el encogimiento, pero al final del día no es una diferencia como que del cielo a la tierra. Es simplemente que quizás, en mi caso, por ejemplo, si yo con el difusor, yo hago scrunch, y se entiende a hacer scrunch con subir el cabello, o como que presionarlo hacia arriba con el difusor, pues estoy promoviendo que esta área de aquí, o donde quiera que lo haga, se encoja lo más que esa área puede encogerse. Igualmente que si lo seco colgando, o sea, que no estoy haciendo ese movimiento de scrunch, pues ahí estoy promoviendo que no se encoja tanto. Pero vuelvo, la diferencia no va a ser gigantesca. ¿Se puede cambiar el patrón de rizos? Sí se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Con procesos químicos. Hace varios años atrás, hace muchos años atrás, existe lo que es el rizado permanente. Muchas de ustedes, si son, pues no sé, del tiempo de los 80 y ese 70, 80 por ahí, sabrán que para esos tiempos estaban bien, bien de moda lo que era el rizado o la texturización permanente. ¿Qué significa eso? Bueno, la versión moderna y que todavía sigue siendo la versión actual es una solución química que rompe los eslabones del cabello para que los eslabones que hacen el patrón de textura. Lo rompe y entonces ese cabello debe estar envuelto en un rolito, que son los rolitos de permanente o los bigudí, que sea el nombre técnico de esos rolos. Y al estar, tú primero enrollabas el cabellos en ese rolitos, tú ponías la loción de permanente, lo dejabas el tiempo que se supone que tú lo dejes, que actúe, y luego tú enjuagabas eso todavía el cabello estando envuelto en ese rolito. Y luego ponías un neutralizador. Ese neutralizador lo que hacía es que vuelve y une esos eslabones para que el cabello adopte la forma en que está en ese momento. O sea, que si el rolito es de un diámetro bien pequeñito, pues quizás antes era un poco más suelto ese rizo o casi lacio, no sé, pues el cabello adopta ese nuevo patrón. Si en ese caso el diámetro fuera más grande, fuera un rolo más ancho, pues lo mismo. Antes eso era súper, súper, súper de moda, este, mayormente para los años 80, donde estaba la moda con los cabellos así bien grandes, con mucha textura, con mucho movimiento, este, y se utilizaba el cabello de esa forma. También para dar mucho volumen, porque pues la cuestión de los cabellos bien laciecitos y bien, este, como que aplastaditos, eso no estaba en ese momento. O sea, para darle esas ondas y esos rizos al cabello y que durara ese volumen, pues se usaba la texturización química. Ahora, también estaba lo que se llama, déjame ver si me acuerdo, era como el reformador de rizos. También se hacía lo que era que se le bajaba un poco la intensidad del rizo para darle otra forma rizada, pero más suave. Eso era otro proceso, también bastante largo, porque era como que bajarle el rizo, por ejemplo, que fue una persona afro, pues bajarle ese afro para entonces darle una nueva forma rizada más suave. Eso era la reformación de rizo. Son procesos, ambos procesos son bien largos. Por lo regular en la escuela a los estilistas les enseñan solamente a hacer el de permanente, porque es requisito para la licencia, no necesariamente porque hoy día se haga mucho ese proceso en los salones. Aunque te podrías sorprender con el tiempo y con que la gente utilice su cabello rizo, hay personas que tienen el cabello lacio que han querido hacerse sus permanentes, pues por estar a la moda, porque hoy día se utiliza mucho el cabello natural. Hay personas que, pues, hacen esos procesos químicos para tenerlo rizo. La reformación de rizo, no tengo el conocimiento, pero no escucho de que sea un proceso que se haga mucho en el salón. Realmente es algo tedioso y el cabello tiene que cumplir con unas características y estar en un estado para que pueda aguantar un proceso químico como ese. Lo que sí es bien común, pues son los alisados, vinieron momentos de los reverse y ese tipo de, ya después las queratinas, botox, células madre, ciruvia capilar y todas esas vainas, que eso sí, se supone que sí te quite el rizo. Los alisados mayormente, los reverse, los reverse tenían la fama de que si tú querías bajarle un poquito al rizo, pero no alisarlo por completo, pues te dabas como que un reverse. Y realmente eso es algo, ese tipo de procesos no te pueden dar unos resultados como que uniformes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú le pones un reverse, por ejemplo, a una persona y esa persona tiene diferentes texturas en ese cabello, pues hay unas áreas que van a quedar más rizadas que otras y puede ser que ahí se forme, pues, un revolú. La cuestión es de que la forma que se puede cambiar el patrón de rizo es con químico. Ahora, ¿eso es bueno o es malo? Eso depende. Depende del estado del cabello y depende de muchas cosas. Ahora, el detalle es de que el cabello debe cumplir con unas características, quizás no debe estar procesado antes de ese tipo de procesos, tiene que estar en unas condiciones, ¿verdad?, que sean favorables para que pase por ese proceso, porque son procesos bien, bien fuertes que manejados de la manera incorrecta o hechos en un cabello que no cumpla con las características para que pase por ahí, pues podría quebrarse el cabello y pues terminar en algo que tal vez no queremos terminar. Ahora, yo puedo entender más o menos por dónde va la pregunta de que se puede cambiar el rizo. Probablemente muchas personas piensan que la subida sería más fácil si tuvieran el cabello menos rizado. Yo digo, yo, mi filosofía como estilista de cabello rizo es, se basa mucho en la aceptación. Se basa mucho en tú aceptar lo que tienes y aprender lo que necesitas saber para cuidar lo que tienes. Definitivamente que para muchas personas puede que tener el pelo un poco menos rizado pueda ser más conveniente, pero venga que, vamos a poner el caso de que te hiciste un proceso como ese, cuando el cabello te crezca, te va a crecer en tu textura. Entonces, imagínate en la cuestión de que entonces vas a tener que recurrir a estar retocando lo que hiciste químicamente porque lo que tú hagas externo no te va a cambiar lo que va a salir del nuevo crecimiento. Entonces, tú vuelves como que a estar esclavo de esos procesos químicos para mantener el cabello de determinada manera. A veces yo realmente pienso de mi corazón, yo pienso que es más fácil tú educarte a llevar tu cabello en su estado natural y que puedas entender cómo funciona y qué le viene bien y qué hacer que estar recurriendo cada cierto tiempo a procesos químicos para poder tener el cabello de disque más manejable, cuando no siempre va a ser así y los resultados no son garantizados. Todo proceso químico tiene sus riesgos y aún una persona muy experimentada podría atravesar cualquier tipo de dificultad con ciertos casos porque eso puede pasar. Cuando tú estás bregando con químicos, todo puede pasar. Hay cosas que son medias predecibles, pero no todo el tiempo es predecible. Así que el resumen y como que la enseñanza de esta información que yo te estoy dando el día de hoy es que te des el espacio de entender de que hay opciones, hay herramientas para que tu cabello sea más manejable. Que hay personas que van a tener que pasar más trabajo que otras peinando su cabello porque su cabello es más retante, es más abundante, es más denso, es más grueso, es más rizado, lo que sea. Pues sí es una realidad, pero hay herramientas para que esa labor de peinado y de cuidado sea más llevadera y que sea mejor. Que siempre hay alternativas de producto, también alternativas de llevar el cabello un poquito más corto para que sea más manejable, de diferentes herramientas que puedes utilizar para estilizar tu cabello de manera más fluida y más fácil en casa y que también está la ayuda de tu estilista, preferiblemente especializa en riso, especializa en riso para que te pueda ayudar con todo eso, pero que sepas que un cabello saludable siempre va a ser más fácil de manejar que un cabello procesado porque te da más libertad. A la hora de que si un día se pone mala cosa, no puedes ir al salón para hacerte eso. Si tú tienes tu cabello natural, no tienes que preocuparte por eso, lo puedes hacer tú. Siempre puedes visitar tu salón de vez en cuando, cuando tú quieras lo que sea, pero no estás atado. Esa siempre ha sido mi filosofía con relación al cabello rizo, de que si decidimos llevar nuestro cabello en su estado natural, es para liberarnos de verdad de todo lo que nos ataba. Si nosotros estábamos todo el tiempo en el salón, ya sea pasando el blower o pasando plancha o alisando o la queratina o lo que sea que estuviésemos haciendo y llega un momento que nos cansamos y decidimos dejar nuestro cabello natural para liberarnos de todo eso, pues de que no caigamos en la trampa de seguir esclavizándonos con otras cosas. Es algo que también aplico mucho a la cuestión de las canas. Ya tenemos episodios que tienen que ver con eso, con las canas, y lo que yo pienso al respecto y lo que invito a mis clientes a que hagan, aquí en este salón el que se quiera pintar sus canas pues se le hacen el problema con eso, igualmente se le pone en la mesa como que mira, tú puedes llevar tu cabello natural, canoso, afro o como sea y no debe ser un problema y siempre se le dan las herramientas para que lo puedan llevar bien. Así que, al final, si se puede cambiar el patrón de rizo conlleva químico, no hay otra forma de cambiar el cabello, ya sea a menos rizado o más rizado, no hay otra forma que no sea con químico. Todos los químicos tienen su riesgo, todos los químicos conllevan su compromiso de retoque y todas esas cosas, yo siempre les invito a los clientes que piensen bien, que piensen en el futuro, antes de pensar en las soluciones inmediatas, que creen que son soluciones inmediatas, que piensen en el futuro. Una decisión química que tú tomas hoy es una decisión con la cual tú tienes que convivir al menos dos años en lo que ese cabello va bajando y vas cortando y vas deshaciéndote de lo que hiciste. Toda decisión que tú haces de color, de químico, de lo que sea, al menos dos años vas a estar conviviendo con eso y tú tienes que saber si eso que vas a decidir está bien para ti, convivir con eso por dos años o en mucho tiempo y prefieres entonces vas a preferir tal vez hacer otra cosa. Así que, en resumen, yo les invito a que abracen, acepten y amen su textura tal como es, que se eduquen. A veces toma más tiempo educarte y dar con lo que funciona para tu cabello, pero es una ganancia que tú tienes a largo plazo. No es una solución momentánea que después te trae problemas por dos años o más, sino es mejor educarte, aprender, tener paciencia, porque a la larga vas a cosechar mucho más fruto y vas a cosechar mejores momentos y menos estrés que verás tomando decisiones a la ligera. Así que, nada, espero que este episodio, esta información te sirva, que te ayude también a la conversación con otros estilistas que no te dejes, como dicen por ahí, vender gato por liebre, que no te dejes engañar si te ofrecen cosas que podrían dañarte el rizo cuando tú no quieres dañar el rizo, porque eso también es bien común, ¿verdad? Y que aporten a la información que tú tienes para que sepas cuidar bien tu cabello. Nada, vuelvo y te recuerdo que si no estás suscrito aquí a este canal en YouTube, que actives la campanita para que te lleguen esas notificaciones cada vez que subimos video. Siempre subimos video los lunes, siempre tenemos un video fresco con información, algunas entrevistas también. Igualmente, si este es el primer video que estás viendo, también te digo que hay otros videos, muchos videos, que puedes ver que de esta misma información, quizás algunas cositas que mencioné hoy, ya las tengo en otros episodios. Así que puedes tomar nota, puedes ver esos episodios, puedes aprender, puedes escuchar. Hay otras que son entrevistas, historias súper buenas, de mucha inspiración que yo sé que te van a servir un montón. Si me estás viendo por Spotify o escuchando por Spotify, también puedes suscribirte a ese canal para que te envíen las notificaciones y te mantengas siempre pendiente de lo que estamos haciendo. Nada, espero que este episodio les haya gustado y nos vemos pronto aquí en The Curl Podcast.